La pista que nadie analizó. Echó ese incendio a minutos de la desaparición del LOA. ¿Chichén? Ahí está Christian Eche en este momento. Señor y Christian, me informaron que buscaban al pibe y tuvieron que ir a apagar el siniestro. Es raro eso, pero bueno. Contame, Christian. Seguimos, Chichén, aquí presente, entonces. Perdón, le des mal. Hola, sí, le des mal, Alejandro. Sí, Christian Eche es más lindo, más joven, pero bueno, acá está. Yo soy la realidad, Chichén. Es más lindo, no más joven. Obvio, eh. Sí, más joven igual. Chichén, contarle, contarle. Contarle de que estamos aquí, justamente, a metros de donde se produjo el incendio. El incendio de la vivienda está justamente detrás de esta arboleda que ustedes observan. La cuestión concreta, la cuestión concreta, Chichén, es que todo es muy llamativo. Justamente al momento que anuncian de que Loan estaba extraviado, es cuando desde un lugar cercano aquí se avisa de que se estaba prendiendo fuego la vivienda que está justamente detrás de este monte, eh. Que observan ustedes a mis espaldas. La cuestión concreta es que todo llama poderosamente la atención. ¿Por qué? Porque distrajo un tiempo valioso para la búsqueda de Loan. Todas las autoridades, bomberos voluntarios, la misma policía, en ese momento al mando del tan sospechado comisario Maciel, también vinieron hacia aquí. Y estuvieron hasta aproximadamente las seis y media de la tarde trabajando en este escenario. La cuestión es que ese tiempo era sumamente valioso para encontrar a Loan. Ese es el tiempo que se considera a Loan. Lo sacaron de la intimidad familiar, lo sacaron de ese lugar donde después fueron a buscar. Pero ya era tarde, eh. Todo fue tarde, todo es tarde. Hoy, a 20 días de la búsqueda de Loan, justamente 20 días después aparece este dato, que lo estamos trabajando desde hace ya algunas horas. Que indica que lamentablemente este escenario se usó como distracción al momento que captaban a Loan. Porque ve un palo justo ahí atrás tuyo, digo, es un lugar que de noche está iluminado, ¿no? Sí. Te puedes observar del lugar. No, 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 no. Es apenas un poste de luz. No. Fíjense ustedes, este es el escenario. Está exactamente, no, no, no. Está exactamente en dirección opuesta a lo que es el campo donde habita la abuela Catalina. Desolado camino de tierra. Es esto lo que tenemos, eh. Exacto. Un lugar, sí, un lugar incluso de difícil acceso. Sí, decir que esos días no llovía. La cuestión era que se prendía fuego. Claro. Detalle importante, yo creo que, perdón que hagan la comparación, pero ¿saben qué? Cuando se prende fuego algo en Capital Federal y en el Corurbano, una vez que se apaga, se hacen las pericias para ver si fue intencional o no ese siniestro. Un incendio en el medio del campo también. Bueno, para, debería hacerse también la pericia, obviamente. Obvio. No se hizo una pericia para determinar si fue intencional o no. Bueno, dieron por hecho que se había producido por alguna falla eléctrica. Sí, a un corto. Y nada más. Y agarró fuertemente, rápidamente, porque era un techo como una especie de plástico. Cada vez se complica más. Claro, lo que pasa es que yo parto de la... Perdón que desconfíe. Digo, si vos no haces una pericia para determinar si fue intencional o no, yo te puedo, digamos, puedo decir que eso fue hecho a propósito. Como una maniobra distractiva y como una maniobra para sacar al comisario de la escena del lugar y como una maniobra para liberar la zona. Otro foco. Digo, la atención estuvo en otro foco también, Ale. Claramente pudo haber sido intencional. Claro. Pero además se produce, se produce este evento, supuestamente por un cortocircuito, en un momento donde toda la población estaba a oscuras porque no existía servicio eléctrico en ese momento en toda la zona. Estaba en su buen punto. Estaba a cortar la luz. Claro, no había luz. Bueno. O sea que el corto... Claro. En fin, es una buena crítica para un corte de luz, no pasa nada. No, Chiche, pero... Esperá, ¿y la versión del incendio con el corte de luz no tendrá algo que ver? Sí, puede ser, pero... O son todas... Pero saben cuál es el problema, estamos acá, digamos, deliberando, cuando esto se podía haber quedado descartado o no con la pericia. O sea, si fue intencional o no, como se hace en todos lados con un siniestro. Claro. A ver, no distraigamos la atención. Es más... Pero la zona es más... Es más, la desaparición de Logan es el tema que nos preguntó. Es cierto, Chiche, es cierto, pero por eso digo, pero también hay que entender que pudo haber sido una maniobra distractiva, ¿para qué? No para lo demás, para que el comisario se vaya ahí y que quede liberada la zona. ¿Una zona liberada para qué? Para hacer cualquier cosa. En este caso no robo, digo, no robo de cosas, no asalto, sino llevarse un nene. Ahora, estaba viendo, estamos repitiendo acá... Estamos tratando de mostrarles... Sí. ...la casa. Pero quiero comentarles que la copa de estos árboles que ustedes observan en este estado... No, 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 está hacia el fondo de este lugar, al que no podemos acceder, al que no podemos acceder porque existe un vallado, existe un alambrado perimetral, pero quiero comentarles algo. Ustedes observan que la copa de los árboles están dañadas, están quemadas, justamente ¿por qué? Porque tomaron fuego, producto de las chispas que emanaban de la casa que se prendía fuego. Ah, entonces fue enorme el incendio, Ale. Claro, y es lo que llevó, por eso, si bien la casa es una casa precaria, una casa modesta, una especie de puesto de campo, la cuestión concreta es que al momento de arder empezó a despedir chispas. Y la cuestión era que no prendiera al campo, a la vegetación lindante. Y estos árboles comenzaron a tomar fuego, fue lo que detrajo... Dale, dame el título. A ver, esperale, ya volvemos, ¿eh? Último momento.